Antes de empezar el video quiero presentarles el patrocinador del día de hoy MiCasino.com Un lugar en donde puedes jugar, ganar y cobrar En este casino online tiene bastantes cosas donde puedes jugar Como por ejemplo los tragamonedas El casino totalmente en vivo Donde puedes jugar ruleta, blackjack, cricket world y entre muchos otros Obviamente también tiene apuestas deportivas Donde se puede apostar por fútbol, básquetbol, béisbol, boxeo Lo que te puedas imaginar Obviamente está la liga chilena Y si usas el código ELBEMPY al registrarte En tu primer depósito a partir de los 5 mil pesos Mi casino te duplicará lo que hayas depositado Así que ¿Qué esperas para jugar en mi casino y usar mi código ELBEMPY? Y bueno eso sería micasino.com Todos vayan a registrarse por favor Y ahora sí, adelante con el video Nuevamente vamos a estar viendo mis likes de TikTok Fuera de hueveo, no sé lo que tengo en likes Así que vamos a estar revisándolo todos juntos aquí En vivo y en directo en twitch.tv ¿Qué habrá ahí? No sé huevo Fuera de hueveo, no sé A ver ¿Qué pasó aquí huevo? ¿Qué pasó aquí conchetumadre huevo? ¿Cuándo le di like a esta hueá huevo? Oye pero a Brick, que ola cagada ¿Qué pasó acá? ¿Quién es ella huevo? A ver pero esto hace ¿Cuánto es? Hace 4 días Oh conchetumadre huevo ¿Se dan cuenta de que es el primero? Y empezamos como la mierda huevón Ay que rico perfume Como patrón Oye la hueá mierda ¿Por qué le di like? Ahora me acordé del video Yo al principio dije What the fuck ¿Qué es esto huevo? Ahora me acordé En el momento me dio risa huevo Ay que rico perfume Como patrón No, tengo el humor roto huevo Sigamos Ay, ay, espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí de nuevo huevo? Ya esto, espérate Esto no sé qué es Fuera de todo hueveo huevo La vida de un crítico Es sencilla en muchos aspectos ¿Qué está pasando ahí huevo? Es que me dio risa eso huevo Me dio risa el video huevo Miren eso huevo Y los hueones Ahí Ya Mira ese masaje huevo Yo igual quiero uno así huevo Y le toca todo el pico huevo El viejo se caga de risa huevo Creo que así no es el ejercicio huevo Este es así Este Oh, conchito Oh, miren esto hueón Les dicen O que viva la experiencia Miren que hueón Tiene el celular ahí Al lado de la ventana Abierta Yo creo que lo mejor Es que viva la experiencia huevo Si, es que decirlo Es que no va a hacer caso huevo Es mejor que la viva huevo Para la gente que no entiendan Se lo van a robar O sea Obviamente Si tiene el celular ahí Con la ventana De hecho hasta con la ventana Cerra te lo roban huevo No, 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 no Tiene 18 Tiene 18 Dice perdón, perdón, perdón Eh, ¿dónde lo querís? Te voy a pagar un dólar Ahora mismo Y le pago un dólar Un dólar no tenía nada más Pobre niño hueón Era un niño hueón Era un niño Le robó un dólar Y le pido Oh, esta hueón Muy buena hueón Tira de mi dedo Dice, ¿qué tienes? Tira mi dedo Ok La patita, mira ¿Qué fue eso? Te dije que tienes que tirar el video Oh ¿Querís tirar el otro? Ok Me dio risa Una hueá de peo Cuando los cabros Te ven con una chamaquita A ver Ay, valeciste de verdad Sí Vézcalo a la mano Mamanos Conche, su madre Estaba con la Con la ex del amigo Hueón Conche, tu madre Hueón Vézcalo a la mano Mamanos Conche, tu madre Hueón ¿Qué es esa hueá? ¿Qué hueá estoy escuchando? Hueón Ya pico Chamba no esté mal Oh Chitumadre hueón Oye Y la botella No se rompió Hueón La media puntería La cagó Hueón Esta hueá es muy buena Dice como Oh, mierda Estoy manejando el tren Bueno, te paso Y toca la bocina Oh, mierda Está lleno Estamos lleno Vamos Oh, no No estoy aquí No estoy aquí ¿Qué diablos? ¿Estás bien? Hay alguien en la radio Le pregunta al metro ¿Oye, estáis bien? Eso no fue para mí Eso no fue para mí Y el chofer dice No fui yo No fui yo Oh, mierda Eso fue yo Dice Fui yo ¿Cómo te hablo? ¿Qué? Oh, no No quiero hacer eso ¿Cómo te dejaron esta mierda abierta? Dice ¿Cómo mierda esta hueá está abierta? Digo Sí, eso es lo que sabes Que esto es Nueva York Digo Sé que esta hueá Es en Nueva York ¿Qué? Pero qué chucha La hueá estaba abierta Hueón Alguien tiene que hacer algo Sobre esto Dice Alguien debería hacer algo Si yo quiero hubiera Hubiera puesto el freno Esto no es seguro Se lo estoy diciendo Quiero hacerlo de nuevo Voy a hacerlo de nuevo Voy a hacerlo una vez más Voy a esperar a que pase la siguiente parada Y ahí lo va a hacer Espera, espera Dice Soy Lauren Buscando una propiedad Con espacios amplios Grandes Jardín Duplex Soy una vieja culiá Soy una vieja culiá Lo admito Soy una vieja culiá Que le encantan los tours De departamento Este es tu próximo departamento Estamos con todo el equipo Y yo quiero un departamento así Fuera de huevo 4 de mayo El verdadero juidero en el bote Con todos los tigres Más locos de Instagram Dile tu plan Este video Julián Lo he visto tantas veces Es que me da risa Que él insulta Y dice cebolla Weón El verdadero juidero en el bote Con todos los tigres Más locos de Instagram Dile tu plan ¿Por qué dice cebolla? Weón Este video es muy viejo Weón ¿Por qué decía cebolla? 4 de mayo El verdadero juidero en el bote Con todos los tigres Más locos de Instagram Dile tu plan ¿Por qué dice cebolla? Weón Es que me da mucha risa Weón Pues dice que Oh, video con chituario Bueno, weón También No lo supero Weón Pues dice que se subió aquí Y que ¿Por qué se caía así? Weón Es que es buenísimo Weón Y que Cae como NPC Weón ¿Y qué? Oh Este Esto, weón Esto leí like Porque se los quería mostrar Weón ¿Cuál es el Mejor disfraz de Halloween? Weón Es que es épico, weón Es épico, weón Si yo tuviera que ir a trabajar Algún día, weón A cualquier cosa, weón Bueno, yo nunca Nunca lo he hecho Trabajar Que es eso Soy streamer, weón Pero si tuviera que trabajar Sería ese No ayudaba nadie Y hace Yo creo que todos hemos sido Ese muchacho En algún momento, weón Yo lo he hecho, weón Está así Literal No hacer nada Oh, no Suéltelo 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 Él no hizo nada Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya también Baja, baja, baja Baja, baja 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 Oye, este, weón Oye, este, weón Cómo lo hacen, weón Arte contemporáneo Si, weón Video, conche tu madre, weón Casi fría el pájaro, weón Lo tiró con huevo y todo, weón Que, weón, no Se equivocó No, no Conche tu madre Venga Mira, por favor Esto es muy fecha Quitarle la nacionalidad Literal, weón Esto es muy fecha Quedó la caga Yo me lo como igual, sí Quedó la caga